Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual Hoy, miércoles 8 de abril, el Evangelio según San Mateo nos muestra a Jesús disponiendo todo para su última Pascua. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contesta, ida a la ciudad, a casa de fulano, y decidle, el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, ya Judas Iscariote había vendido por 30 monedas de plata a Jesús. Estaba buscando la ocasión para entregarlo, y ya en la cena, Jesús dispone que uno de ellos debe entregar. Los apóstoles, consternados, le preguntan, Señor, ¿soy acaso yo? ¿Soy yo, maestro? Pero Jesús les responde, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. ¿Cuántas veces hacemos nosotros la función de Judas de traicionar a Jesús, de no cumplir sus mandamientos, de no cumplir su voluntad, de hacer solamente lo que queremos, de buscar las cosas de este mundo y a las criaturas de este mundo, en lugar de buscarlo a él como la fuente de la perfecta felicidad? Y esto nos hace meditar mucho, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? ¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Cómo fue sucediendo eso en su corazón? Si vivía tan cerca de Jesús, si vio sus milagros, si tuvo las palabras de amor, de afecto, de consideración por parte de Jesús hacia él, si tuvo enseñanzas personales de Jesús a él, si convivió con los apóstoles, si convivió con la gente que se encontraba celebrando con gozo los milagros, si vio la resurrección de Lázaro, si vio la curación de la hija de Jairo, si vio el resucitar al chico, al hijo de la viuda de Naím, y tantos y tantos milagros. ¿Qué le pasó a Judas que cayó en esto? No pensemos que Judas es un personaje lejano a nosotros. Cuando hablamos de él, nos escandalizamos, incluso hacemos piñatas vestidas de rojo y con cuernos, simbolizando a Judas como si fuese el mismísimo diablo. Y efectivamente se comportó como el mismísimo enemigo de Dios. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que se gestara en él tal traición? Veamos qué pasa en la vida espiritual. Si nosotros analizamos cómo muchas veces nosotros dejamos nuestras prácticas espirituales, cómo nos vamos relajando en los pecados veniales y los vamos aceptando, cómo vamos dejando pasar por alto las pequeñas cosas que engrandecen el espíritu, cómo muchas veces nos referimos a los demás con malas palabras, con murmuración, con maltrato, con juicio. Y todo esto le pasó a Judas. A pesar de que él vio lo más grande de Jesús, él empezó a dudar de Jesús. Vio todo humano. Empezó a robar ese dinero que le daban en la caja, el que guardaban los apóstoles para ayudar a los pobres. Entonces, empezó a buscar todo lo que estaba mal en Jesús y el diablo lo empezó a cegar. Y los apóstoles se dieron cuenta que Judas iba relajándose y relajándose y era más mentiroso y era más ladrón y ya no estaba con ellos en todas las actividades, ni hacía todo lo que Jesús pedía, se burlaba de él, se enojaba cuando no le llegaba el dinero a la caja que se robaba, como es el caso de aquel perfume de nardo con el que aquella mujer pecadora le envolvió su pelo y le bañó sus pies con ese perfume de nardo tan caro según él. Todo esto nos hace pensar que cualquiera de nosotros puede ser Judas, que cualquiera de nosotros puede besar su rostro y decir este es al que tienen que matar. Por eso la traición de Judas debe ser mirada con mucha misericordia por parte nuestra porque en él estamos representados todos los seres humanos que traicionamos a Jesús con nuestros pecados, nuestra mala voluntad y nuestra falta de pureza de intención. Pero lo que nos debe llevar a meditar es qué fue lo que le pasó a Judas para caer en ese estado de su alma. Ese estado de su alma, ciego, viendo solamente lo humano, las cosas que Jesús hacía con crítica o con ese juicio crítico de ver que como un solo hombre iba a lograr lo que él decía. En tres días edificar el templo, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, no morirá jamás, yo permanezco en él y él en mí y tantas y tantas frases en las que él testimonia a su padre, yo no vengo en mi nombre, vengo en nombre de mi padre, de ustedes no conocen a mi padre pero yo sí y todo esto quizá en la mente pequeña de Judas, de quien no comprende porque está acostumbrado a la lógica humana, fue mermando su entendimiento, fue perdiendo la fe y como había ya empezado a robar y no se había detenido, cada vez que recibía dinero se lo quedaba, se había quejado de que a Jesús, aquella mujer le había lavado los pies con nardo, con perfume de nardo y se había gastado ese dinero, no se los había dado a los pobres y el mismo evangelio dice, bueno no es que le importara para nada a los pobres, lo que le importaba es que como él tenía la bolsa donde se guardaba el dinero, pues no podía robar lo que él quería. Entonces, pues estas acciones de Judas van mostrando su deterioro moral y espiritual y ese deterioro lo va manifestando en todas sus acciones hasta que llega a vender al maestro por 30 monedas de plata. Veamos entonces cómo la vida espiritual es un proceso, si nosotros vamos abandonando nuestra vida espiritual, por más que hayamos tenido mucha gasolina durante toda nuestra vida y nos hayamos esforzado y entregado a Dios toda nuestra vida, si en el último momento nosotros desfallecemos, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a perder en esa espiritualidad que perdemos todo lo que el Señor nos ha regalado al grado de llevar a nuestra persona, nuestro ser y nuestra alma a la pérdida total y hacer otros Judas. Así que nosotros, ¿qué podemos hacer en contra de esto que le ocurrió a Judas? En ese proceso que él fue perdiendo todo. Pues esforzarnos, esforzarnos cada día, aunque estemos, ahorita te lo tenemos muy difícil porque no tenemos la Eucaristía, no tenemos las misas, no nos podemos reunir con otros. Si vivimos solos, como en mi caso, pues no vemos a nadie y eso va mermando tu espiritualidad porque dices, pues con quién rezo y para qué sirve que rezo si estoy solo y a qué hora rezo y lo vas posponiendo y lo vas posponiendo y a veces ya dices, bueno, pues ya para qué me, me visto o para qué me baño y para qué y todo se va convirtiendo en un deterioro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tomármelo como si no estuviera pasando nada, aunque esté pasando mucho. Entonces, levantarme temprano, levantarme a la primera, luchar para hacer las oraciones de la mañana, hacer el ángel luz a mediodía, hacer mi santo rosario a la hora que me sea más conveniente donde no me duerma, estar al pendiente de las cosas de Dios, de las misas que están pasando. Aquí en el canal tenemos cosas preciosas, tenemos las misas del Padre Juan Solana desde Magdala que ha sido bellísimo y también hemos tenido, además de eso, en las pláticas cuaresmales del Padre Solana, preciosas, desde allá, desde Magdala, desde Tierra Santa, lo cual nos permite tener una profunda espiritualidad. Tenemos las reflexiones del Evangelio, tenemos los programas del Doctor Castañón, tenemos la misericordia, la hora de la misericordia, vamos a tener algunas reflexiones para jueves, viernes y sábados, o sea, si tú quieres, puedes tener todo lo que necesitas espiritualmente y usa tus libros, ábrelos y lee las cosas de Dios, la Sagrada Escritura, los Evangelios, aquellos libros que con tanto celo has comprado y guardado y que todos nosotros como católicos vamos haciendo nuestra pequeña biblioteca. Yo te aseguro que tienes algunos libros, bueno, sácalos del empolvadero y ponte a leer cosas hermosas. Busca por capítulos jueves, viernes, santo y sábado de gloria el trido pascual y puedes con ello disfrutar ampliamente y salir de esa comodidad, de ese engaño, de esa asedia espiritual que te impide, ¿verdad? Salir adelante y te impide crecer que es lo que quiere el Señor. Que este sacrificio del alma que es no comulgar, no ir a misa, no tener los sacramentos nos permita valorarlos, amarlos profundamente y ponernos en el contexto de acompañar a Jesús en este Calvario. Por eso debemos acompañar a Jesús en el Calvario, no solamente el que tuvo en el momento histórico, sino en el momento actual. El Calvario de Jesús actualmente es mucho más doloroso quizá que lo que hubo en su tiempo y eso no quiere decir que no tuviese presente lo que está pasando en este momento, sino que el Calvario de Jesús en este momento no nos lo imaginamos. No imaginamos el sufrimiento de Jesús y tenemos que acompañarlo. Entonces, ofrezcamos todo esto, todos estos inconvenientes, toda esta incertidumbre, todo este dolor, toda esta falta de unirnos con los demás o de reunirnos con los demás, de hacer lo que habitualmente hacemos, de estar preocupados de qué habremos de comer, cómo lo habremos de hacer, si podremos trabajar y tantas, tantas cosas que nos preocupan. No nos preocupemos, preocupémonos por Jesús. No te preocupes por ti, preocúpate por Jesús. ¿Qué le pasa a Jesús y qué necesita Jesús en este miércoles santo para que tú puedas crecer espiritualmente y puedas acompañarlo en ese Calvario y puedas acompañarlo hasta la cruz? Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Pero seamos fieles, hermanos. Que Dios te bendiga. Cuaresma. Tiempo para dar un salto espiritual.